Rusia desentierra el hacha de guerra fría. La última versión del escudo antimisiles se asienta sobre Polonia, Rumanía, Turquía y España. Su objetivo oficial es neutralizar un posible ataque nuclear procedente de países como Irán o cuando las crecientes tensiones de Occidente con algunos de los aliados de Rusia como Siria o Irán. Y la decisión estadounidense de no respetar más el tratado de armas convencionales.